En el año 2012, tras las imposiciones exigidas desde la Comisión Europea, el Gobierno del Partido Popular acometió unos brutales recortes a la educación pública. Hablamos con Nacho del colectivo de estudiantes progresistas de Aragón sobre la situación de las universidades en Zaragoza. Lo que está ocurriendo con las bibliotecas no es otra cosa que una consecuencia de las políticas de recortes que han venido implementando tanto los gobiernos autonómicos como la propia Universidad de Zaragoza en los últimos años. Ahora el caso más flagrante sería el de la Facultad de Ciencias Sociales, donde la biblioteca no está abierta durante las tardes, siendo que el único motivo que dicen es la falta de personal. La primera consecuencia es la bajada de personas o la pérdida de gente que puede acceder a una universidad. La Universidad de Zaragoza ha perdido más de 2.000 estudiantes en los últimos dos años. Eso es fruto de una política de encarecimiento de los precios públicos y además de recorte de becas de presupuesto. Esto supone que la gente de origen más humilde de las clases populares no pueden acceder a la universidad. El deterioro de las infraestructuras de la Universidad Pública en Zaragoza es notable. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras han sido reubicados en otras facultades tras el desplome de uno de los techos. ¡Gracias! 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 Soy estudiante Erasmus de Italia, vine aquí desde hace dos semanas y bueno, sí, he escuchado que se ha caído el techo y bueno, parece un poco increíble. Ojalá den más dinero para la educación, seguro, porque eso es mucho importante, muy importante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.